¿Qué películas te hacen llorar? Pues así, tipo Pacha Adams o... Uy, sí. ¿Ya sabes? El pianista... Todos así ahorita. El niño de la cabeza de vayas. Bueno, con... Avatar lloré. Ah, es una película súper bonita. Sí. Yo creo que yo soy de ese planeta. Con el Titanic lloré. Yo creo que yo soy de Pandora. Le iba a preguntar, ¿dónde dejaste a la gente normal? Porque aquí somos prudentes. Con la del chanfle de Chespirito lloré. Ay, no me di. Con la de Luis Miguel, donde le cortaron la pierna. Y cantaba... Ahora pronome. Ya nunca más a mis amigos. Eso sí era muy triste. Era así de... Por favor. ¿Sabes qué? Otra canción me hace así como llorar. La de... Con este viejo caballo de pago. Uy, tan bueno. Ya te fuiste. Sí, después es de tu época. Ay, me sé qué me estás diciendo. Si son de tu época. No, no, es de tu época. Dije, qué raro. Pero es que fui la primera nieta. Mira, ahí está. Con esto farías. Él nos abría las hielas de chiquilladas. No, quítale, que me van a deprimir. Caballo. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. Es que lo quise cantar como señora que canta en la Guadalupana. Gracias. Desde el cielo, una hermosa mañana. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. En todo camino y jornada está siempre contigo. Ay, ya puedo presumir que canté con Alex Sintex.